Hola que tal amigos de aquí estamos canal de historia por el canal espero les guste si es así suscríbete y activa la campanita si eres nuevo en el canal si te gusta la historia compártela con todos tus amigos para que pueda llegar a muchas más personas y espero las disfruten que sea de sobrado y comenta a ver que te pareció la historia muchas gracias por todo el apoyo que me han estado brindando siempre al igual estaré dejando los saludos al final del video espero les guste hasta la próxima muchas gracias por todo el apoyo y 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